Estamos precisamente con el concejal Randy Muñoz, que nos va a hablar acerca de la sesión desarrollada en el día de hoy con la presencia del secretario de gobierno del municipio. ¿Le convenció las explicaciones que dio el funcionario en torno a su desempeño? Bueno, primero que todo, buenos días para todos los angileños, saludarlos desde el Consejo Municipal. Hoy fue una sesión importante para el municipio de San Gil. ¿Por qué decimos que es una sesión importante? Porque aquí estamos tocando los temas que se están presentando en el municipio. Uno de esos temas es la inseguridad. El tema de la inseguridad del municipio ha crecido, no sólo porque San Gil quiera tener el tema de inseguridad, sino que en el país se ha visto que el tema de la inseguridad ha crecido y hoy el coronel a cargo de la Secretaría de Gobierno hace un informe sobre lo que han hecho durante los primeros meses de este año 2024. Entre esos, pues, el Consejo Municipal le exige a la Secretaría de Gobierno que tengamos más control en el tema de los vendedores ambulantes, en el tema de los domiciliarios, en el tema de las personas que están ocupando el espacio público. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el tema de inseguridad. Muchos domiciliarios que no son su actividad, sino que la hacen, la hacen con otra función que es, primero que todo, pues, mirar qué está por ahí a la mano para podérselo llevar. O sea, no son los domiciliarios de las empresas ni los domiciliarios del municipio de San Gil que trabajan libremente, sino que se crean como parte de domiciliarios, porque lo han dicho varios concejales para que no se venga a malinterpretar, crean esa función como domiciliarios, pero vienen a hacer otra actividad al municipio de San Gil. Y ahí empieza la inseguridad, empiezan los robos, empiezan la inseguridad en los barrios en el tema de las casas. También se le exige al Secretario de Gobierno que el tema de los vendedores ambulantes, antes de sacarlos de las zonas que están ocupando, pues, sean reubicados en alguna parte del municipio donde puedan seguir ejerciendo esta actividad, pero que también se beneficien, porque hay administraciones pasadas que sacaron los vendedores ambulantes y los mandaron a zonas donde no iba ninguna persona a comprarles lo que ellos venden, digamos. Un ejemplo, en un momento sacaron los vendedores ambulantes de acá del parque que vendían, digamos, frutas y los mandaron para una plaza de mercado que hay en Pablo VI, y esa vez en una semana no vendieron ni mil pesos los vendedores ambulantes, pues, hay que buscar la forma de adecuarlos, una zona ahí en la plaza de mercado, ya el Secretario o el Administrador de la plaza de mercado dijo que se les iba a adecuar una parte para que ellos fueran reubicados y pudieran seguir sosteniendo a sus familias, porque esas personas que son vendedoras ambulantes, pues, lo hacen es para poder mantener a sus familias en el municipio de San Gil. También se les exigió eso. De igual manera, se les exigió que la policía del municipio de San Gil esté más atenta. Hoy en día nos estamos dando cuenta de que los señores que prestan el servicio privado en los barrios son los que están capturando a los delincuentes, a los que mientras que los angileños duermen, pues, ellos buscan la forma de robarse en las piezas de los carros, entran a los establecimientos de comercio y los que los están capturando son los celadores o los guardias de seguridad que se contratan por los barrios. Entonces, hoy estamos pidiendo es que se aumente el pie de fuerza en el municipio de San Gil para poderles garantizar a los angileños eso que tanto queremos, que es la seguridad. Ahí está, pues, Caterine, las explicaciones o la solicitud que ha hecho el concejal Randy Muñoz en relación a los temas de seguridad.